Nos encontramos aquí ya en Estudios con Yoy Uranga, uno de los organizadores de la fiesta de disfraces que regresa a la ciudad de Paraná pos-pandemia o, bueno, una vez que pasaron estas prohibiciones, estas restricciones, nuevamente se puede disfrutar de un evento de estas características. Bienvenido. ¿Cómo estás, Yoy? Bien. Se puede decir que estamos en cuenta regresiva, ¿no? Sí, por supuesto. Para ustedes más que nunca. Ya estamos a menos de un mes y, bueno, en la etapa final, donde, bueno, empieza a agarrar esa ansiedad a nosotros. Y no hay que imaginar a la gente, ¿no? Sí. Debe estar como loca. Claro que sí. Bueno, y ayer incrementaron un poco esa ansiedad una vez que se dio a conocer lo que va a ser el line-up o, por lo menos, los principales shows que tendrá esta fiesta de disfraces. Sí, estábamos esperando a tenerlo todo más cerradito. Ajá. Y bueno, nos pareció un buen arranque de semana para la gente. Dejo esto por acá, dijeron, ¿no? Las redes sociales. Entonces, ¿cómo miren un poquito lo que se viene y explotó? Sí, la verdad que sí. Bueno, era como una apuesta fuerte la de este año de poner artística de primer nivel, digamos. Bueno, como son Duki, Bizarrap, Steve Lawler, son artistas internacionales. Vamos a ir repasando, ¿te parece? Bueno, lo decías. Duki y Bizarrap los presentan como juntos. ¿Es por algo en especial? No, no, porque son medio... Son amigos, ¿no? Son re amigos, pero digo que los artistas en general tienen un duelo de ego. Dijimos, pongámoslo los dos a la misma altura. Ah, bien. Porque si no, ¿con quién encabezabas? Sí, es un problema de cartel siempre que hay en los teatros y en todo el lado. Claro. Pero bueno, han hecho cosas juntos. Estamos viendo una de las... Sí, han hecho muchas cosas juntos. No sabemos, o sea, cada uno va a tener su propio set dentro del escenario principal. Quizás nos sorprenden y hacen algo juntos, ojalá. ¿Cómo pasó? Recordabas la última edición, ¿no? Claro, el último año nadie se esperaba que Karina cante con Dama Gratis y se dio ahí como una decisión entre los artistas. Y bueno, yo creo que están como para hacer algo juntos. Están, ¿no? Estaría bueno. El line-up tiene ya los horarios establecidos. ¿Quién va a cerrar la noche? Sí, más o menos. Todavía queda tiempo, pero sí. ¿Quién va a tocar en cada espacio? ¿Quién arranca? Ellos van a estar en el main stage, en el escenario principal. Ellos van a estar en el main stage principal, sí. ¿Quién más va a estar en el escenario principal? Y Fer Palacio. Ajá, Fer Palacio. Ellos serían como los tres headliners, digamos, del escenario principal. Claro. A Fer Palacio se lo espera para un poco de cachengue, ¿no? Hay que darle un poco de cachengue a ese escenario, sobre todo. Y si bien tiene una apuesta muy grande y a la vista parece más un escenario de un festival electrónico, pero le viene bien un poquito de cachengue porque la gente lo demanda. Seguro, seguro que también lo pide. Bueno, vamos a seguir repasando. Como decías, Steve Lawler, que es un DJ británico. Un DJ británico que va a estar en el escenario electrónico. Y bueno, y el warm-up lo van a hacer Manu de Estred, haciendo un back-to-back con London Grand, o sea, tocando los dos a la vez. Sí. Como un producto nuevo. Se los toma como un solo artista con dos DJs, ¿no? Con dos DJs más. ¿Y cómo se llega a un DJ de estas características? ¿Han traído, no? ¿Tas oportunidades? Hace años, años, trayendo DJs internacionales. Y bueno, la verdad que la fecha nos ayudó mucho como para conseguir lo que estábamos buscando, pero nos parece un artista de primera. Finalmente es muy bueno. Y bueno, creemos que es tan altura de lo que requiere la fiesta. Y después, por ejemplo, La Conga es uno de los grupos que hoy por hoy hace bailar en todos los escenarios, ¿no? Sí, sí, tanto La Conga como Hernán y la Champions League, que es una pista clásica, histórica. La verdad que estamos contentos de contar con ellos y tener un poco más de cachengue, digamos, en vivo, con bandas en vivo en alguno de los escenarios. Y bueno, después el resto, está John C., Falke, Papi Cham. Eso es un poco más del cachengue nuevo, medio trapero, le recaté, perreo, turreo y todas esas cosas. Estás en toda la jerga. Qué genial. A ver, obviamente ellos tienen ya su calle definido, generalmente se manejan ya con algunos números, pero cuando se les dice que es para la fiesta de disfraces, cuando toman dimensión de lo que es el evento, que no solamente para Paraná, sino para toda la región, ¿es más fácil llegar a estos artistas? ¿Se los convence? Llegamos como cualquiera, pero obviamente que el evento les parece atractivo y hubo varios que cambiaron fechas. ¿Cambiaron fechas para estar? ¿Quién cambió fechas para estar? No, mirá si se filtra esa información y me empiezan a odiar el otro. El otro, no se entera, no lo vamos a decir. Pero sí, priorizan. Sí, les proponíamos, mirá la fiesta, todos la conocían, no es que no tenían ni idea de dónde iban a estar y bueno, obviamente les interesaba, pero es imposible porque tengo una fecha en Uruguay, tengo una fecha en tal lado, le meten un poco de lobby y... Y ahí está, y ahí salió, y ahí dijeron que sí. Y me van accediendo, sí. Por supuesto, bueno, más al mirar lo que son las imágenes de ediciones anteriores, Conquista, la fiesta de disfraces. Bueno, ya empezó el armado del escenario. Sí, ayer ya empezamos, el predio ya lo armocamos a poner en condiciones hace como 10 días y ayer ya empezaron a llegar los proveedores, ya empezaron a levantar algunas estructuras. Obviamente lo primero que se van a ver son los cuatro escenarios y bueno, después de eso, el resto de las cosas y ya llega el equipo de electricidad y después la técnica. ¿Cuántos proveedores tiene una fiesta de disfraces? Ah, son muchísimos. Son muchos. Mucha, mucha, mucha gente trabajando. Pero bueno, no hay otra forma de hacerlo que con mucha gente y con ganas de llegar y aportar y poniéndose la camiseta del evento también. Así que... Que lo estaban esperando, ¿no? Sí, obviamente. Decíamos, el escenario que se empieza a armar, ya vamos, me parece que nos vamos a ir a dar una vuelta, pero algo anticiparon en algunos videítos en las historias, se ven algunos dragones que se estaban, bueno, haciendo en Gualeguaychú, como siempre. En Gualeguaychú, sí. La gente que nos hace la escenografía, según la temática que... o la idea... ¿La temática la definen entre ustedes? Un día se reúnen y dicen, bueno, ¿de qué hacemos? No, no, también charlamos con los diseñadores, digamos. Hubo años que venimos con la idea clara nosotros, el otro día que hacemos un brainstorm, digamos, con los diseñadores y salen cosas muy locas y cosas que quedan en el cajón para alguna próxima edición también. ¿Qué son estos dragones? ¿Qué nos podés anticipar? Es re difícil contar la... No podés decirlo sin decir todo. Lo que pasa es que queremos hacernos como una presentación oficial de la temática, contando, hacernos como un cuentito de qué se trata, mostrar un poco todo el desarrollo de la... ¿Suena a algo medieval? No, es algo más oriental. Mirá, oriental, perfecto. Oriental, medio taoísta. Ajá, perfecto. Así que se va a venir una presentación de la temática. ¿Cuántos días antes de la fiesta? No, ahora debería ser el fin de semana. Seguramente lo hagamos en el lanzamiento de la fiesta que estamos poniéndole fecha para estar invitados, obviamente. Por favor, lo tenés que invitar, ¿eh? Chicos, anoten que vamos a ir a la presentación de la fiesta. Pero va a ser así, en breve. Y sí, nos va a pasar de la semana que viene porque ya después se nos viene la fiesta encima. Sí, ya parecía algo lejano, pero llegó. Sí, ya estamos. Y el hecho de que sea marzo, todavía verano, ¿qué expectativa le genera esto? ¿No es un fin de semana largo? ¿Siempre han elegido fin de semana largo? El fin de semana común, la verdad que siempre no nos generó dudas, pero como que el fin de semana largo se generaba una experiencia mucho más integrada con la frutilla del postre, que era la fiesta el último día del fin de. Cuando vimos que se nos vino, o sea, cuando se empezó a liberar todo, empezamos a ver fechas inmediatas posibles, los fines de semana largo como que nos quedaban medio cruzados. El de carnaval, que era complicado, sobre todo. O sea, la provincia tiene su oferta. Porque ahí tenemos 250.000 carnavales en todo el país, proveedores dispersos por todos lados. Claro. Y no era una fecha conveniente, más allá de que podés pensar que podés competir o no contra algún carnaval u otro. No era la idea. No, pero más allá de eso, era complicado juntar a los proveedores para el evento, porque estaban muy dispersos. Bien. Ya el próximo pasaba Semana Santa, pensábamos en el frío, que por ahí ya empiezan los primeros fríos. Sí. Y optamos por un fin de normal. ¿Por qué el 12 de marzo? No lo sé. O sea, era por post-carnaval, no el siguiente de carnaval, porque la semana era muy cortita como para volver a arrancar. Y antes de que llegue el frío. De Lollapalooza y ya terminamos a fin de mes. Y quedó el 12 de marzo. Y ya lo tenemos todos en la mente, ¿no? Si el 12 de marzo se vuelve a existir. Pero bueno, la expectativa está buena. Es buena. Sí. ¿32.000 entradas vendidas? No hay más de 40.000. ¿Cuántos más? Ah, porque en eso estábamos a comienzos de esta semana. Más de 40.000. Ya había más. No sé quién dijo que había 32.000. ¿Con quién hablaban? ¿Qué tiene que hablar conmigo? Viste, y hoy, la próxima, te mando el mensaje. Más de 40.000 entradas ya vendidas. Y una capacidad de más de 50.000. Y esperamos si alrededor de 60.000 personas estén. 60.000. A lo menos esa es la expectativa. Y bueno, pero vamos a ver qué pasa. También eso es lo que es un fin de semana que no es largo, que es común. Por ahí atenta un poco la gente que viene de afuera. Ah, bueno, se duerme un poco y ya regresan a casa. Pero también se ha generado como una más demanda de tours, de micros que vienen, te dejan la fiesta y te llevan. Te llevan. Sin quedarte a dormir en Paraná. Así que, bueno, lo que baja por un lado, sube por otro. La gente está manija, como nos gusta decirle a nosotros. Y la fiesta va a estar buenísima, seguramente. Bueno, ahí está. Confirmado ya lo que es el line-up, la cantidad de artistas que van a estar presentes de primer nivel, que atraen a un montón de personas. Y seguramente muchos cuando vieron el line-up, también dicen, ah, bueno, me decido, voy. Eso también tracciona, así que en estos días se va a vender muchísimas entradas. Seguramente. Por eso la expectativa que te digo, porque esperamos vender estas 20.000 entradas que te decía, en estos días, hasta la fiesta. A no dormirse. Bueno, y nos queda la presentación de la fiesta. Para conocer la temática, ya nos anticipó que es algo oriental. Va a haber dragones por ahí dando vueltas. Veremos los trajes de los chicos que siempre nos sorprenden. Y, bueno, la mejor expectativa, entonces, para lo que queda rumbo a este 12 de marzo y lo que será esa noche increíble. Así que muchísimas gracias hoy y hoy. Y, bueno, te vamos a mandar mensaje para que nos vayas confirmando la venta de entradas. A ver. ¿Cuántas van? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, como siempre. Bueno, y continuamos de esta manera con información, por supuesto. Gracias.